Esta ciudad de Paraná, a la que tanto quiero, es para este gobernador uno de los desafíos más importantes. Nosotros estamos, por iniciativa propia y con recursos propios del Estado Provincial y del Estado Nacional, haciendo las únicas obras importantes en esta ciudad de Paraná. Y sinceramente hubiésemos podido hacer mucho más obras. La política, las instituciones de Paraná y de la provincia saben que estuvimos desde el primer momento asistiendo al municipio local. Pero está muy claro, está a la vista que los intereses de las autoridades municipales dictan mucho de tener un hacer con servicios de calidad. Entonces mi principal desafío y nuestro principal desafío para los años que vienen, rescatar Paraná. Tenía que tomar la izquierda, sentarnos con todos los dirigentes de la ciudad de Paraná, que tenían legítimas aspiraciones a conducir los destinos de la ciudad de Paraná por cuatro años, y sentarme con cada uno de ellos, con Blanca, con Roberto Yu, a ver, no quiero olvidar a nadie, a Fumbeto, con todos, con José Cáceres, invirtiendo en horas esta búsqueda de diálogo y de consenso que primero fui encontrando con cada uno de ellos individualmente, después nos sentamos todos y nos pusimos de acuerdo porque había que encontrar una síntesis, un liderazgo. Y llegamos a la conclusión que ella, la señora Blanca Azuna, por sus condiciones humanas, por su conocimiento de la ciudad, por su experiencia y capacidad en la gestión, y acompañada a un brillante joven de la ciudad de Paraná, que en acto grande, ellos todos. Serán, a partir del 10 de diciembre de este año, quienes, con la ayuda de todos nosotros, de todos nosotros, pondrán a Paraná en ese sitio que todos queremos. Y quiero dejar aquí muy en claro, que Blanca tendrá, a ver, todo ese apoyo necesario, público, personal, institucional, es incondicional de este gobernador de la provincia, de la ciudad de Paraná. Quiero y debo decirles que la candidatura a la intendencia de Paraná no es un hecho ni una decisión individual, que es producto de la voluntad del acuerdo, de la acción cooperativa, solidaria y comprometida, del justicialismo de Paraná para con esta, nuestra ciudad. Porque cada la eficiencia de esta ciudad va a necesitar de mucho esfuerzo. En primer lugar, porque nosotros hemos observado que en esta gestión, en la actual gestión municipal, se propuso hacer lo mínimo de lo mínimo. Y lo mínimo de lo mínimo en una ciudad es alumbrado, barrido y limpieza. Pero ni siquiera eso, que es el piso, que es lo mínimo, se hizo bien. Y al mismo tiempo que eso sucedió, para acallar posibles incendios, desbordes, reclamos, quejas, en verdad se limitó la ciudad haciendo de un festival de contratos un desorden y un desvío de las finanzas y de la cadena de mandos necesaria para la organización municipal.